Amables e incontables televidentes, sean todos y cada uno de ustedes, bienvenido a este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la comunidad. Un espacio netamente diferente donde la hoja del pueblo es la hoja de mi gente, con su amigo y servidor José Luis Muñoz Lerma. Hoy nos acompaña una mujer de fe, una mujer que decidió junto a su esposo entregarle su vida al Dios de la vida, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo ve. Aquel que no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe, como decía Héctor Labó, es al Todopoderoso, al Dios de la vida, a Jesucristo, al Dios vivo. Es nuestra profeta, nuestra amiga, que nuevamente ha regresado a este, que es el espacio de ellos, de TV Yo y la comunidad, y la vamos a tener de seguido aquí. Y vale la buena noticia, que a partir de este miércoles, la profeta de la 3R, Ru Ruiz Rodríguez, estará ella o alguno de su iglesia enviando ese mensaje de amor, de fe, de solidaridad, de bendición, para esta bonaventura que tanto lo necesita. Esas son las bendiciones que llegan aquí a TV Yo y la comunidad, y que debemos compartirla con ustedes. A partir de mañana miércoles, ella estará aquí, en TV Yo y la comunidad, hasta el tiempo que ellos lo decidan. Y no ellos, sino el Dios de la vida. Profeta, buenas tardes, y venida a esta su casa, de TV Yo y la comunidad. Es un placer tenerla aquí junto con todo el equipo. Hombre, muy buenas tardes, Luis. Para nosotros es un gusto, es un privilegio, poder contar con este espacio en su programa. Y sé que Dios derramará grandes bendiciones sobre ti, toda tu casa, sobre tus proyectos, por cuanto estás simplemente haciendo un mandato. La palabra de Dios dice que el que presta su casa, le abre puerta al cielo. Y este programa es una casa. Por lo tanto, el solo hecho de que desde aquí podamos poder decirle a la gente algo diferente a lo que escuchamos todos los días, es una gran oportunidad y es un privilegio. Amén, amén, amén. Oiga, detrás de cámara hay un ejército, ¿y tú? Esta mujer se vino con una tracalada de mujeres combatientes, para si yo no daba el espacio, lo daba porque lo daba. Profeta, no hay necesidad, esta es su casa. ¿Quién para decir que no? Sí, sí, no me he olvidado. Usted me dijo que yo tenía la llave original, ¿no? Sí, la que mi esposo tenía la copia. Oiga, sí. Oiga, primero mandó ahora su asistencia, ahora sí. Y nos contó, ah, por aquí está, aquí estamos. Porque hay un acontecimiento muy importante. Así es. Muy importante que se va a llevar a cabo este viernes, sábado y domingo. Bendiciones vienen de lo alto. Y queremos que usted, nuestra querida profeta de las 3R, Ru Ruiz Rodríguez, nos hable de ese importante evento y quién es tan invitado para estar aquí en buena altura. Y si es una exclusividad, o están invitando a ustedes a todas las mujeres, buena derecha. Bueno, contarles. Tenemos nuestra quinta temporada de Mujer de Propósito este año con Corazón de Guerreras. Hemos venido realizando este evento desde hace cinco años, en la cual Dios nos ha permitido llegar a la mujer de Buenaventura, a la mujer de Colombia. Pero hoy estamos tocando a la mujer internacional. Esta quinta temporada está abriendo sus puertas y tenemos invitadas especiales desde Nueva York, que es una de nuestras conferencistas. Tenemos otra invitada especial que es Madeline Márquez, viene desde Venezuela. Y por ende, en Ecuador, que es donde viene nuestra cobertura, nos viene un gran grupo de mujeres representando esa nación. 12 mujeres ya con tiquete comprado. También tendremos dentro de nuestro centro del país lo que es Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali, en la cual estas mujeres también están viniendo a esta convocatoria. Es decir, que nuestro evento, de ser un evento local y de ciudad, ya pasó a ser un evento nacional e internacional. Así es. Por ende, si las de afuera vienen con esa expectativa, ¿cuánto más la mujer de Buenaventura para la cual fue creado este evento? ¿De qué evento estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un evento en el cual titula Mujer de Propósito. Todos los años, nuestro programa de mujeres, que hace parte de nuestra iglesia, Centro de Restauración Gexemaní, patrocinado por la Fundación Gexemaní, tiene una temática en especial, la del año pasado. Estábamos hablando de la temática Mujer Ruge. La de la anterior fue Derramando mi Mejor Perfume. Y este año es Mujer con Corazón de Guerrera. Mujer Ruge. Ajá. Mujer Ruge. Mujer Ruge, voy primero. Mujer con Perfume. Derramando tu Mejor Perfume. Derramando tu Mejor Perfume. Y este es? Es Mujer con Corazón de Guerrera. ¿Por qué Corazón de Guerrera? ¿Por qué con Corazón de Guerrera? Porque es que nosotras las mujeres del Pacífico nos quejamos mucho. A veces creemos que somos como las más mártires. Y lo que no sabemos es que Dios tiene sobre nosotros una gracia tan especial que podemos conquistar lo que ni siquiera está a nuestro paso. Y lo que no nos lo sabemos, no lo inventamos. Entonces, partiendo de allí, quiero decirte, Mujer, necesitas asistir a ese evento para que conozca lo guerrera que eres. Para que conozca lo que puedes hacer más allá de tus fuerzas. Es importante de que entiendas que cada mujer nace con un propósito. Aparte de ser mamá, aparte de ser una simple empleada, aparte de ser hija y aparte de ser esposa. Tú tienes un rol que no conoces. Pues ahí está Mujer de Propósito para enseñártelo y para descubrirlo. Este importante evento, cuándo se va a realizar, dónde es el punto, qué pueden hacer las personas que puedan sentir, cómo pueden comunicarse y hacia dónde avanzan. Listo. Mujer de Propósito. Recuerda, está abierto a todo tipo de público. Aunque es una iglesia cristiana quien está llevando este evento, somos un movimiento de mujeres que no solamente abrimos nuestras puertas para mujeres cristianas. Está abierto para todo tipo de mujeres. El evento va a estar a disposición de mujeres cristianas, no cristianas, asistentes a otro credo. No tenemos restricción con ello. También el lugar, el espacio donde vamos a estar es en el Hotel Cosmos. El año pasado lo hicimos allí. Se nos llenó eso, gente que es de pie. Y este año tenemos, obviamente, un poco más de orden en cuanto a la inscripción, porque nos pueden caer allá como tal. Entonces, por esa razón, necesitamos de que cada mujer sea muy juiciosita, se inscriba, porque no vamos a dejar pasar más mujeres de las inscritas. Entonces, partiendo de allí, estamos promocionando toda nuestra publicidad por nuestras redes, sea por Facebook, por los estados de WhatsApp, en la cual tú puedes acceder al link de inscripción para poder llevar un orden, porque tenemos que hacerlo de esa manera para poder dar con mucha más fuerza. Acaba de decir la pastora, la profeta Ru Ruiz Rodríguez, que están colocando su publicidad por todas sus redes sociales. Facebook, Instagram. Se olvidó de algo importante. Hoy partimos desde aquí. Sabía, ¿no? Hoy sabemos que TV Yo y la comunidad va a estar con todas, dándole a conocer y todas sus redes sociales en nuestro evento. Usted acaba de decir algo muy importante. Se nos llenó el cosmo, se rebosó porque no hubo el orden o no se esperaba ese desbordamiento de todas esas mujeres. Hoy no puedo jugar un factor, un cuchillo de doble filo, porque no solamente se va a llenar, sino que también se puede quedarte por fuera y no queremos que la gente se moleste. ¿Qué piensa hacer al respecto? Porque si se desbordó la vez pasada. Sí, es por ello, ¿no? Porque tú sabes que como nos va todo tipo de personas, hay personas que son impacientes y otras que obviamente uno quiere atenderlas bien. Y otras que lleguen en el mismo día. Y otras personas que aparecen ese mismo día. Entonces queremos que por favor entiendan de que para todo hay una logística. Y por esa razón no queremos dejar a una mujer en la puerta o tener que regresarla. Por eso nos urge que te inscribas para esperarte, atenderte y poderte dar la atención que tú te mereces. Entonces empecemos por ahí, por el orden. ¿Cómo hacen para inscribirse? ¿Con quién tienen que comunicarse? ¿A dónde pueden ir? Porque algo muy importante y he podido notar que a pesar de que ustedes pertenecen a una iglesia o a una religión o a una organización religiosa, ha sido clara, pues hay católicos, protestantes, no católicos, protestantes, todo aquel que esa mujer que sienta esa llamada de Jesús, puede ir. Entonces, indiquémosles a nuestras mujeres, cuando digo mujeres, hablo de mujeres en general. Es que yo tengo muchas mujeres, no puedo. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi hija, mi prima, mis hijas, mi señora, la muchacha de servicio, por todo. Entonces, ¿a dónde quién tienen que ir? O pueden comunicarse. Ok, tenemos nuestro WhatsApp de la fundación a disposición, el número vamos a proyectarlo luego en pantalla. También tenemos nuestra fundación que queda subiendo la Virgen Parte Alta. Allí está garantísimo el nombre de nuestra organización social, Fundación Xemani. También puedes ir allí para obtener la información. Y por ende, el Facebook está totalmente porbandeado para que tú puedas entrar como Profeta Ruth, Mujer de Propósito, o como Iglesia Centro de Restauración Xemani. En cualquiera, con esos nombres nos puedes ubicar y puedes obtener el link para que te inscribas. Entonces, ahora nos envía el link para nosotros inmediatamente. Ok. Y aquí ya está apareciendo el número del WhatsApp, donde después podemos comunicar aquí en pantalla. Ya está apareciendo, mi querido Carlos, el número que nos han entregado aquí la Profeta Ruiz Rodríguez. Para que todos ustedes, amigas y amigos, puedan asistir. Bueno, hablando de amigos, hombres también pueden asistir. O solamente... Claro, el hombre le paga la entrada. El hombre le paga la entrada. Sí. ¿Qué pasa? Hay varones que les encanta ir a estos tipos de eventos con sus esposas. Están cordialmente invitados. Para ustedes también les alcanzó parte de la pregunta. La pregunta es mi yo. ¿Acá? ¿Tiene algún costo? Bueno, quiero contarte algo muy especial, mi querido Luis, al respecto. Por cuatro años, la Fundación Gexemaní se ha venido sembrando en todo lo que tiene que ver costos del evento. Hemos hecho eventos a la altura. Ninguno le ha tenido algún tipo, pues, como de mengua de que fue el mejor y el de acá como que fue el que estuvo peor. No, todos han estado a la altura y la iglesia se ha sembrado. Pero este año quisimos que esa mujer nos apoyara. Sí, nos apoyara con un rubro, ya que estábamos trayendo mujeres del extranjero. Necesitamos obviamente pagar el lugar donde vamos a hacer tiquetes aéreos y de igual manera, que son personas que se siembran, pero no obstante somos agradecidos. Hay que darle una ofrenda. Entonces, partiendo de allí, queremos que esa mujer que asista con un boleto, un bono, nos apoye con un rubro. Entonces, creemos que tenemos moral, tenemos autoridad por cuatro años, lo hemos hecho totalmente gratuito. La mujer que ha ido a nuestro evento ha salido llena, ha recibido detalles, cosas que con gestión lo hemos buscado. Pero este año tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo el bono. Por lo tanto, queremos, mujer, de que no te limites porque tenga un costo. Quiero decirte que lo que vas a pagar en el bono no se compara con todo lo que vas a recibir en ese lugar. Pausa y ya regresamos. Pausa y ya regresamos. Corazón de Guerrera. Ya hablamos dónde va a ser el sitio, que va a ser en los de Tres Cosmos. Estamos dando la policía de la policía de la policía. Segundo, ya hay una organización mucho mejor que el año pasado, porque se desbordó. Segundo, las parejas, los esposos, pueden ayudar a su esposa a darle este regalo, que es una bendición. Hay un costo, una oferta especial, valida, que todavía está libre, de 120.000 pesos. Me parece muy poquito. Sí. Demasiado poquito. Eso no prende. Entre otras cosas, usted me dice, usted va a estar y me van a entregar un kit allá, que el solo kit vale entre 60 y 70.000 pesos. Eso no, porque la vez pasada también, pero muy bonito, ahora van a gustos mucho mejores, creo que está entre 60 y 70.000 pesos. O sea, que el bono vende saliendo de por 60 o 50.000 pesos. Sí, señor. Muy poquito, muy poquito. Por lo mismo, porque resulta ser de que nuestro público, cuando se trata de algo que tengas que pagar, pone mucho. Pero mira, nosotros las mujeres no tenemos problema para pagar unos tacones de 200.000 y pagar 700.000 por una extensión. Pero cuando se trata de algo que tienes que invertir para ti, entonces dices, no tengo. Pero no queremos que eso sea una limitación. Por eso le hemos puesto como al alcance de todo tipo de población. Ajá. Bueno, barato, por favor. Sí, económico. Bueno, pues arrancaríamos el viernes. Así es. ¿Viernes a qué hora? Viernes, seis y media de la tarde. Sería nuestra apertura. Este día, como es la apertura, no te lo puedes perder. Tenemos un código de vestuario, por lo tanto queremos que te vayas hermosa, reya, para ese día. El código de vestuario oscila entre beige, café, marrones, ¿sí? No puedes dejar de ir a este lugar porque de pronto no tengas el color. No importa, vete con lo que tengas. Simplemente de que, por igual manera, que lo conocemos. ¿Sí? ¿Los colores cuáles son? Beige, café, dorados, marrones. Ahí están cuatro colores. Ustedes no están en la cuota. Pueden la blusa, el pantalón, el cojito, los accesorios. Pero si no vaya a Airpog, todo de rapido. Con el momento de guan. Tú vas a decir, rapido, compras. Vamos a ponerle orden porque para las cosas no hay que colocarle orden. Me gusta. Como usted gata así poco, como decía la profesora. Es como usted gata poco el plato a unos quince o un quince o un matrimonio. Cada pago en el tierra, usted va ahí. Muy abierto al entierro. Muy cierto. A competir, ¿cuál es quien va mejor vestida? Así mismo compita para ir a la presencia del club de la luna. No lo es. Aleluya, gloria a Dios. Así que ya saben. Que tiene que ir con los cuatro. Uno de los cuatro colores. ¿Cuál es? Beige. Beige. Café. Café. Marrones. Marrón. O dorado. Así es. Que no va a poner otra ilusión. Pero bueno. Así es el sitio. Para el sábado en la mañana. Nuestro código al vestuario. Seis de la mañana. Una alborada presencial donde vas a ser mimada por el padre. La suspira. Todas las mujeres que han asistido a nuestras cuatro temporadas están a la expectativa de ese tiempo. Tenemos hora de entrada, más no de salida. Porque lo que pasa desde las seis de la mañana hasta el tiempo en el que terminamos son cosas nunca antes vistas. Lo ha dicho entonces. Así es. Y también es allí en el cosmos. Todo el evento va de allí. Los tres días. La alborada. Pero para este día, todas tenemos que irnos de blanco con accesorios rojos. ¿Ok? Blanco. Vestuario blanco con accesorios rojos. Alborada. ¿Sí? No. Es una alborada y la llamamos alborada de Nuevo Día en encuentro de guerreros. Ah. Entonces vamos a irnos. A usted la fueron. Pero no quedamos ahí. También pueden ir. También pueden ir. ¿Ok? A usted. Aquí nos vamos a dejar un pase de cortesía para que nos hicieran. Nos hicieran aquí a tu esposa. Allá va. Oye. Queremos que reciba este regalo hermoso de parte nuestra. Doña Erle. Está invitada especial aquí por la profeta Ruy Rodríguez. La 3R. Entonces el sábado de seis de la mañana hasta qué hora vamos a estar. No tiene hora de terminación. Esto es de corrido. Pero sí antes de las doce vamos a estar muy desocupadas porque a las dos de la tarde estamos otra vez en el recinto. Ya hemos terminado para con el segundo tiempo lo llamamos. Entonces en el segundo tiempo. A las seis de la mañana el corno. Ajá. Ok. De blanco. Blanco vestido. Blanco blusa. Blanco. Blanco. Blanco vestido. Puede ser vestido. Es una alborada elegante. Es correcto. ¿Me entiendes? Una alborada elegante. El corrinche va a ser en el corno. Un corrinche en el nombre de Cristo Jesús. No hay caravanes. No la hay. Tu alborada. Ve. Excelente. Un alborado. No te lo digo. No te lo digo. Es como tu esposa le contará. ¿Oye? Él está extendiendo. Se le pide. Exacto. Correcto. Adelón. Y el sábado en la tarde. ¿Puede que dos? A las dos de la tarde vamos a estar. Salimos, almorzamos y regresamos. ¿Ok? Puedes irse cómoda. ¿Sí? Con un buen tío. Una buena camiseta. Porque vamos a estar en un tiempo de entrenamiento. Toda guerrera tiene elementos de guerra. Y vamos a estar enseñándoles 10 elementos proféticos que una guerrera, una mujer debe tener en su casa. Debe tenerlos cerca de ellas para combatir en el mundo espiritual. Cosas que desconoces. Cosas que te atacan. Cosas que no sabes de dónde vienen. Y que es necesario que la sepa. Por eso no te lo puedes perder. Doña Lee debe estar allá. Debe estar allí. Sí, señor. ¿Cómo le parece que... Allá va allí. Allí va allí. Allí va allí. Allí va a serriado. Conterio. Conterio y todo. Ahí va. Ahí va a serriado. Ahí va a serriado. Ahí va a serriado. Y allí le entregamos el kit profético. ¿Ok? No les decimos qué tipo de elementos son. Porque usted debe ir al lugar. Usted debe escuchar primero la instrucción. Y ahora sí se le entregan para que usted salga diestra de allí a pelear la buena batalla de la fe. Mira. El mundo espiritual es tan real como decirte que José Luis tiene aquí una camisa color vino tinto. Pero en ocasiones lo ignoramos. Y cuando lo ignoramos, somos atacados por huestes perversas. Y es allí donde la palabra dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. La oscuridad está y es latente. Por lo tanto, es necesario que tú como mujer sepas por qué tus hijos se están portando como se portan. Por qué en tu casa está cayendo la ruina. Por qué tanta enfermedad. Necesitas conocer eso y saber cómo atacar. Hay en esa... En esos tres días... A mí se va a tocar el tema porque a veces hay madres que son demasiadas, pero demasiadas, demasiadamente alcahuetas con tus hijos. Oiga. Y no saben que están criando a un futuro o a un próximo delincuente. Porque el día que no le vaya a lo que él le pida, tiene que seguirse. No lo van a llamar, no lo van a robar a ella. No lo van a robar a él. Se puede tocar también el tema. Este tema te va a tocar desde el primer día hasta el último día. Aleluya. Porque una mujer alcahueta no sirve para tener corazón de guerrera. ¡Aleluya! Pausa y ya ha regresado. Y el que descaga el guante, este es la tarde. Continuamos ya en la parte final de este espacio maravilloso que ha sido bendecido por el Dios de la vida. Estando aquí, en nuestro programa, la profeta Ru, Luis Rodríguez, con su equipo de acompañantes. Usted va a ver en la foto que vamos a tomar. Está el equipo que la acompaña. Hoy parte del equipo que va a ser de este elemento. Hay niñas, hay adultas también. Porque mujeres guerreras son mujeres guerreras, pero guerreras en nombre de Cristo Jesús. No es matando, no es robando, no es hablar de carne, no es detenido. Por lo contrario, cambiando la verdad a alma, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es escrita a través de la Biblia, que es un mensaje. Un mensaje de amor, de esperanza, de fe. No podemos perder la fe. La fe no es lo último que pierde. La fe no se puede perder jamás. Eso es que no, la fe no es lo último que pierde. No, la fe jamás se puede perder. Si no, no estaríamos aquí sentados en el tomador. El día domingo, terminamos con fe. Bueno, quedamos en el sábado, ¿cierto? Viene domingo en la noche. Ahí sí me agarran todos ustedes a ver golpeando. Doña Eripe ya coloca quejas. Ok, entonces, el sábado en la noche. Porque quedamos el sábado en la tarde. ¿Ustedes saben que hay tres eventos? Tres tiempos. Tres tiempos importantes. Tres tiempos importantes. ¿Alborada? Alborada, es correcto. Luego. Conferencia sobre elementos proféticos. No, no, no. En la tarde, a las dos. Entrenamiento. ¿El entrenamiento? El entrenamiento. A las dos. A las dos de la tarde, es correcto. Sí. Y en la noche, vamos a tener una noche de gala. Ahí sí voy. Ok, una noche de gala. Me recuerdan, por favor, el código de vestuario para esta noche es dorado. Ok, sea en accesorios o sea elegante. Ok, vete con los brillos, saca lo que tengas en el clóset y vete hermosa como toda una princesa. Puede ser algo dorado, no necesariamente el vestido. Puede ser el accesorio también. Yo no le he visto ropa dorado ya. Como que le va a tocar. Le toca ya. Comprar así. Sí, señor. No, no, mándale la de blanco, no puedo llevarla con dorado. Ya hay dorado, dorado, y ahí la viene marcha. Dorado y... Sí, o accesorios también, dorado. No, no. Acesorios. Ropa dorado. El accesorio que hay. Es correcto. Ropa dorado. Hermosas. Bueno, esa es para la noche... Para la noche de gala el sábado. ¿Qué es la noche de gala en esta iglesia, en esta comunidad religiosa? Bueno, para nosotros una noche de gala es una noche donde te vamos a dar a reconocer como Dios que ve. Dios nos ve a nosotras como mujeres guerreras, pero sin perder, ¿sí? Esa fuerza que nos caracteriza, esa sencillez, pero también esa dulzura. Entonces, somos expertas usando la spa, pero también podemos dar un abrazo. También podemos sonreír. Entonces, no podemos desligar esas dos cosas. Y esa noche va a ser muy enfática para decirle a esta mujer, la vida ha hecho que seas ruda. Pero aunque te ha sacado la rudeza, puedes sacar también la dulzura, que es lo que necesitan los que están alrededor de tus semejantes. Hay mujeres que les cuesta ponerse unos tacones. Les cuesta ponerse un vestido, ¿sí? Porque solamente se quedaron con el pantalón y las botas que les exige el trabajo. Ya hay otro rol que también nos exige a nosotros otras posturas. Ese es lo que queremos. Y hace su belleza en el encarque tiene. Y hace su belleza en el encarque tiene. Y no hay baile. Sí, señor. A la sorpresa, ¿no? A la tema sorpresa. Hay demasiadas sorpresas. Demasiadas sorpresas, las cuales no te las podríamos decir. No, no, no las sorpresas. Te metes fe con muchas expectativas que no vas a tener, mejor dicho, dos de charlas. Entonces vamos a ver si aprendí la tarea y voy a hablar por mis queridos televidentes. Viernes 6 y 30. Pero no lo digas. Viernes 6 y 30. Arrancamos con el evento. ¿Sí o no? ¿Cómo quedamos vestidos? ¿Pero qué pasa con la tarea? Decide, poncho. Bade. Bade. Café. Ah, los cuatro colores. Correcto. Bade, café, marrón. Oh, falta uno. O bravo. O bravo. Bueno. ¿Cuáles son asesores? ¿Cuáles son asesores? En sábado, 6 de la mañana, la alborada. Encuentro de guerreras. Encuentro de guerreras. Pero el guerrero no puede andar corriendo por ahí, en la moto, en el carro. Esa es en garabana, no. Pase una alborada ahí en el telecorno. A más tardar, a las 12 del día se termina. Ahí quise bien elegante, ¿no? Sí, señor. Vestídate. Blanco. No, a la... A la alborada, sí. Ah, de blanco, bonito. De blanco, entero, con accesorios. No, la tarea así. Robos. Accesorios de rojo. Tranquilo que notan las mujeres y las que están escuchando hace rato ya notaron. Nosotros somos más dedicados a esos detalles. No comprendo. No sé para si usted acordaba. En la tarde, de blanco, con G. No, como quieran, formado. Pero con el hielo. No hay atacones, ¿no? No, no hay atacones, ¿no? No, no hay atacones, ¿no? No hay atacones, ¿no? No hay atacones, ¿no? No hay atacones. Y en la noche, gala. Es correcto. Bonita. Bonita. Es hermosa. ¿Cómo que hay color? Dorado. Dorado. Así. Ahí, dorado. Ahí, ¿no tiene oro, verdad? ¿Verdad que no tiene oro? ¿Verdad como el oro? Sí, señor. Ay, ustedes también son... Algo de brillo, ya saben. Son mujeres caras, hermosas, hermosas. Son de un diamante en potencia. Dorado. Y nuestro cierre es el domingo. Ah, eso fue el sábado. Eso fue el sábado. ¿El domingo acuerdas que cerramos? El domingo vamos a estar a las 8 de la mañana y vamos a estar a las 6 de la tarde. Ah, no le dije. Donde vamos a hacer... ¿Domingo qué hacemos? ¿Ocho de la mañana? ¿Ocho de la mañana? A las 8 de la mañana vamos a estar todas las conferencistas en plenaria. Vamos a tratar temas muy específicos para la mujer. En plenaria. Le metió gobierno a esto. En plenaria. Votando a la reforma. A la reforma a la actualidad. Estamos haciendo reformas. Reformas espirituales. Y en la noche sería el cierre con un gran concierto profético. Donde vamos a tener a la banda completa de Madre de Marques que viene de Don Benicio. Ahí si usted vaya a ser como sea, pues va a rumbear en el nombre de Cristo Jesús. Vaya el trago, el trago es pura espiritualidad. Vaya el trago. Vaya el trago. Allá no hay tus vacantes. No hay caerte aquí para que no vayas. No hay ron, no hay agua al diente. ¿Me llame a que están tomando horas? Ni sé. Ah, vea yo. Te escuché. Curado, vea. Es calo, mi hermano. Yo soy. Su grande. Y ahí nos despedimos ya. Quiero decirte algo. En la temporada pasada estuvimos a la expectativa de milagros sobrenaturales. Mujeres fueron sanadas de cáncer. Mujeres fueron sanadas de esterilidad. Y la expectativa para este año es lo que Dios nos ha mostrado así. Es que va a haber mucha sanidad interior. Y va a haber sanidad en el cuerpo. Si tienes problemas de quise, si tienes problemas de cáncer, si tienes problemas respiratorios, si tienes problemas de diabetes, si hay problemas de tumores, asiste a ese lugar. Porque la sanidad de Dios está para ser depositada en esos tres días. Y a donde quiera que vayas vas a tener que testificar porque te vamos a ver embarazada. Porque Dios ha dado la palabra. Así que no te quedes y lleva a una mujer que necesita estar en ese lugar esos tres días. Pero también hay que orar mucho por la paz de Buenaventura. Así es. Por la tranquilidad. Por el bienestar de esa sociedad. Que el Dios de las vidas se complemente en los corazones de esas personas que están haciendo tantos años. Así es. Bueno, terminamos. Vamos a orar. Claro que sí. Hágalo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos aquí en un espacio donde sabemos, Señor, que eres tú. Y que tienes el máximo control. Permítame, hagamos algo. Así es. Vamos tú a acá. Váganse acá. Sí, es correcto. Para que me la puedan observar a todas estas mujeres. Vamos ahora. Sí, Señor. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias. Tú has sido eminentemente bueno. Proclamamos desde este lugar, un lugar de autoridad, un lugar donde emitimos información, pero sabemos que también podemos impartir promesas de salvación. Podemos impartir bendiciones. Y en primer lugar, bendigo a este varón que ha abierto las puertas de su programa para que podamos llegar al corazón de esta mujer que necesita y poderle dar una noticia. Que puede ir por tres días a equiparse para recibir de ti lo que quizás no ha podido recibir en una novela que se haya visto, en una conversación con amigas que haya tenido. Pero que puede separar estos cinco tiempos para recibir del cielo una instrucción. Pedimos, oh Dios, que todo cuanto necesitemos tú lo proveas. Pedimos que todo cuanto requiera este hombre de Dios, Señor, todo cuanto requiera este tu hijo, Señor, tú se lo proveas. Tú sabes que puede padecer cualquier tipo de necesidades. Es un hombre que tiene visión. Es un hombre que tiene grandes proyectos. Pero te pido, oh Dios, que por cuanto ha abierto las puertas de su programa, las puertas de los cielos, sean abiertas para él. Sean abiertas para toda su casa. Pedimos que abunda en salud. Pedimos que abunda en sabiduría. Para que no solamente sea un periodista, sino que más allá también se convierta en una corneta de buenas nuevas para Buenaventura. Proclamamos en el nombre poderoso de Jesús que la Iglesia Centro de Restauración Gexeman y por medio de sus programas, bendice esta ciudad y establecemos que este programa no será la excepción. Declaramos que este evento viene cargado con bendiciones del cielo. Mujer, que me escuchas, no pongas excusa. Simplemente corre y te esperamos porque Dios está abriendo camino para ti. Desde esta oficina decretamos que los aires de Buenaventura son limpiados. Proclamamos que todo espíritu de accidente que esté deambulando en nuestras carreteras sea completamente destruido. Y proclamamos que nuestros niños son guardados. Proclamamos que nada de lo que se esté planeando para crear terror en nuestros barrios prevalece. Y establecemos en el nombre poderoso de Jesús que todo cuanto Dios ha dicho acerca de Buenaventura tiene cumplimiento. Y ustedes dicen amén y amén. Mañana estará aquí nuevamente la doctora Cosín. Y sus cinco o diez minutos aquí en el video Indacuna, la profeta de la 3M. Ruth Ruiz Ruiz Ruiz. Chao, chao. Díganle chau a la cámara. Chao, chao. 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 Si te tengo a ti, yo lo tengo todo. Hoy el Espíritu Santo está tomando su lugar en muchas cosas. Corazones que habían entrado en una reseca de amor. Corazones que habían entrado. Hoy he venido a visitarte, le dice el Señor. He venido a visitarte. Porque has tenido noches enteras que no duermes. Todos los encierran esta mañana. Vamos, cierra tus ojos. Yo soy tu hacedor. Cierra tus ojos en esta mañana. Yo soy tu hacedor. Dios te va a visitar en esta mañana. Y como te hice, yo no te abandonaré. Levanta tus expectativas, te dice el Señor. ¡Aquí no va a pasar! ¡Hay un toque divino! ¡Hay un toque divino! ¡No lo dejes pasar! ¡No lo dejes pasar! Si sientes que tú solo de repente han empezado a arruarse, ¡El Espíritu Santo está lavando la maldura! ¡El Espíritu Santo está lavando la maldura! ¡Horre! ¡El Espíritu Santo está lavando la maldura! ¡El Espíritu Santo está lavando la maldura! Las cosas del Señor no son casualidad. Las cosas del Señor son propósito para tu vida. Fue el plan de Dios. Esto lo tenía él preparado para que hoy te goces y sepas que él te ama por amor eterno y felicidad, por amor eterno y amor de Dios. иты kilos, te goce, veces en dos years que no te deseo económico , el día y tu amor asíes para usted. De acuerdo a que no puedes para el sistema Y ya nadie se le gdy seas Como el hecho de saber Que el Espíritu Santo Por favor de ese lado Porque las personas van a venir a ti Tome, tómelo Tome, tómelo Tome, tómelo Eres el gran yo soy Incomparable Dios Mi oxígeno y mi primer amor Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que... Si el Espíritu Santo Nada me apasiona más que... Su voz es como dulce viento Con su palabra... Y convertirse en una mujer Que cambia historia Hay una mujer que te va a mirar Y te va a decir No quiero ser como ella Hay una mujer que te va a observar Y va a decir Que así como ella Se restauró Yo también me voy a restaurar Tú eres tómelo para mí Si tus finanzas están quebradas Están hechas pedazos Dile Señor Tú restauras mis finanzas Yo cantaré con júbilo Hoy su presencia está aquí No me avergonzaré Por lo que puedo decir Voy a entregarlo todo 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 Voy a entregarlo Todo 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 Su marido Con su mano derecha Diga Mis expectativas tan altas Demandamos Vamos Demandamos Ahora mismo Ante el trono Una palabra Tu vida Tu vida Ya no será En estos maridos Dios le llamó a mí como mujer Para alentar Para avivar Que las mujeres de Dios En su pueblo Se levanten Cuando esa mujer Es una profeta Cuando esa mujer Es una guerrera de Dios Lo peor que usted puede hacer Como mujer Es de enfrentar Ese ministerio Que su posición Es ser soberbia Su posición Es ser una voz profética Para su casa Dios sabe lo que está haciendo Él no está Unando Aquella mujer Del flujo de sangre Era inmunda Según la ley judía Pero aún así Ella fue a tocar El manto de Jesús Sin importarle Lo que pudiera ver A su alrededor Ella fue un instrumento De legalidad Y fue desatado Su milagro Pero el día Que encuentra Una mujer Con la cual Formar una familia Ese es el momento En el cual El diseño de Dios Está herido A la tierra Tu mejor perfume No lo has derramado Mujer Tu mejor perfume No ha sido El perfume Que te gastaste Que compraste Que salió caro Es cuando Te robas tus lápimos De la enfermedad Y te ha dicho Cuando uno decide Darle a Dios Dios todo Dios nos da todo Por uno Amén 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 Puedo lanzar, puedo gritar, puedo soltar en su presencia Somos la generación que él escogió Para mostrar su excelencia nos llamó Todo lo que tengo hoy, Dios me lo dio Porque sé quién soy Somos la generación que él escogió Para mostrar su excelencia nos llamó Todo lo que tengo hoy, Dios me lo dio Porque sé quién soy Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan Sin que le tiempen las rodillas O es más valiente que nadie en el mundo O es simplemente un tonto Entonces es peligroso, dijo Lucía ¿Peligroso? ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso Pero es bueno Él es el rey Desaseguro Desplacerá lo que te tiene cansada Lo que te tiene aburrida Lo que te tiene el borde del desespero Todo lo que ha estado robando el espacio de Dios Es desplacerlo ahora Porque tú declararás Que no habrá cosa mayor que te importe Si no su gloria Y se muere el espíritu de Císara Que vino con la intención de que se uniera con él Pero diga conmigo Yo no me uniré Con el que destruye lo que amo Y lo que me ha servido Yo no me uniré Hoy mismo lo liberamos Dile más, mamá, como tú vengas por los jóvenes Porque me ha estado viendo como no me ves tú Como vengas por los maridos Ya que raro, 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 raro Tú eres hijo de un león de amarte Tú eres hijo de un león Tú eres hijo de un león, mi marcar a mí, que matan los nietos Tus celores y tu querida la valencia reveló Tus suegros En la primera tempestad que recorrió Amo fácil de entregar Que no ponen a fundar tus secretos Y tu dolor lo consigueras Tú no crees, tú no tienes, tú no sabes, tú no ves Que eres tan coordinado, que solo tienes la fe Más o menos tú vas a llamar a tu mujer Llamado el león y el león de juzgar Usted es el cordero más vestido, el león de juzgar Muere así, hay un león de mal Muere así, hay un león No te llenes, ni maltratas, ni levantas, ni de malas Dios es mi protección Al exalto en las ciudades, Dios me llenó en el sur Voy a ser que me llenó en la vida, Jesús es campeón Esta vez voy a cambiar de canal A TV Yo y la comunidad Chati Producciones Ay mi gente, esto cambió La gente anda diciendo que allá viene el próximo Y salen a la calle a saludar el próximo Damas y caballeros, les presento al próximo Ustedes lo conocen, José Luis, el próximo José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo Todo el mundo lo conoce, el próximo, el próximo José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo Te ve yo, te ve yo, el próximo, el próximo Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar El próximo Por la salud, el próximo, la educación, seguridad, ahí va a estar Lo que pasa en TV Yo, que se sepa Lo que pasa en el distrito, que se sepa Lo que pasa en las comunas, que se sepa Ahora sí, ya Ahora sí, ya Ay mi gente, esto cambió